¿Qué cosas provoca aquel que dice, bueno, yo no me hago atender, porque a ver si me lo descubren y después empiezo con problemas, que tengo que hacer dieta, que tengo... que si yo hasta ahora estoy bien, salgo alguna vez, alguna cosita. Y no quiere. Vio que hay gente que prefiere... Sí, sí, sí. Yo prefiero no saber. ¿Qué cosas puede ocasionar? Mire, ahora, desde hace unos 4 o 5 años, se nota mucha tendencia a la educación, con mucha información. En todos los consultorios, en los hospitales, hay folletería, se habla mucho por televisión, se dan consejos. Lamentablemente, no son muchos los médicos que hablan por televisión, que sería muy importante que hubiera más, porque los médicos también tendríamos que ser educadores. Y desde hace unos años, hay mayor tendencia a educar. Y eso hace que la gente se controle. Inclusive, hay campañas de control de la glucemia en las plazas, en las estaciones del ferro marrín. Hay asociaciones de diabéticos. Qué bárbaro, acá en Rodríguez no hay. Sí, en Rodríguez hay, sí. Ah, mire. En Rodríguez hay una asociación de diabéticos que en este momento no está muy activa. Han ido, se ha ido oyendo a la gente, vino gente nueva, pero en este momento está prácticamente inactiva. Pero cuando estuvo funcionando a pleno, ahí hubo un acercamiento al municipio y empezamos a hacer un catastro que no llegó a concretarse por los cambios en las secretarías y en la Dirección de Salud. Porque todos los secretarios siempre tienen cosas diferentes para encarar, cosas así. Pero acá se empezó a hacer un catastro donde... Un registro de diálogo. Sí, un registro, sí. Qué importante, porque yo recuerdo hace tiempo atrás, no sé si un año o dos, la mamá de una chica insulino dependiente, bueno, se aplicaba con los PEN, o sea, son que parecen biromes, que tienen una aguja que se le inserta, que se pone y se saca cuando el PEN se termina. No tenía más reserva de aguja y de lugar, de sacarla la tiró a la basura. E hizo en un día domingo. O un día sábado se fue, y el domingo era cuestión de buscar, o sea, una aguja. Para eso necesitaba otro diabético que usara un PEN. Bueno, fue un drama. Hasta que un médico, un colega suyo, bueno, casualmente alguien lo llamó, y tenía, y bueno, pudo solucionarlo. Pero la verdad es complejo. Y habíamos pensado en armar algo sin saber que existía. Después, como todo, pasa la emergencia, cada cual vuelve a su lugar y nos olvidamos, pero... Bueno, acá hubo un banco de insulina. ¿Mirá usted? Sí. Hubo un banco de insulina en el gobierno del señor Milandro. Fue cuando el doctor Ferro era el secretario de Salud. ¡Qué barba! Claro. Sí, sí, sí. Ah, qué barba. Porque yo participé en el asesoramiento del tipo de insulina y se concretó. Pero después las cosas no siguieron. Sí, hay que seguir. Hay que seguir. Eh...